Siguiendo con el tema 2 de elementos de circuitos, el siguiente elemento que vamos a ver por una parte de nuestros circuitos es la bobina. Vamos a seguir la misma estructura que hemos seguido con la resistencia y el condensador, es decir, vamos a hacer una pequeña definición de qué es una bobina y después trataremos de deducir sus ecuaciones de definición. Podemos decir que una bobina está constituida por un conductor que está arrollado en forma de hélice alrededor de un núcleo. Cada una de las vueltas que le damos a ese conductor para formar ese arrollamiento se llama espira. Es decir, en nuestro caso tenemos aquí un núcleo que es este cilindro y alrededor de este cilindro que es el núcleo le damos vueltas, arrollamos un conductor en forma de hélice. Cada una de estas vueltas le vamos a llamar espira. Si hacemos circular una corriente por este hilo conductor así arrollado, pues se aprecia que se crea un campo magnético en el interior de dicha bobina. Es decir, que al circular por aquí una intensidad, aquí se crea un campo magnético. Y además la dirección de ese campo magnético es la dirección del eje de la bobina. O sea que este campo magnético se va a crear en la dirección del eje de dicha bobina. Solo nos falta determinar el sentido del campo magnético. Es decir, si va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda. Si va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda. Y para determinar ese sentido del campo magnético, ya sabemos que la dirección es la del eje, para determinar el sentido empleamos la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Que es este dibujo que viene aquí. Y la regla de la mano derecha dice que si ponemos estos cuatro dedos, estos cuatro dedos de aquí en el sentido de la corriente, el pulgar apunta en el sentido del campo magnético. Es decir, que si ponemos estos cuatro dedos en el sentido de la corriente, en este sentido, el pulgar apunta en el sentido del campo magnético. Es decir, en este caso, para esta corriente circulando en este sentido, el campo magnético creado en el interior de la bobina tendrá sentido de izquierda a derecha, tal como indican estas flechas que tenemos aquí. Vale. Y por otra parte, sabemos que el campo magnético que se crea en el interior de la bobina es proporcional a la intensidad. Es proporcional a la intensidad. El campo magnético lo vamos a expresar a través del flujo magnético. Este es el flujo magnético que atraviesa una espira de esa bobina, una de las vueltas. Este será el flujo magnético que atraviesa las n vueltas de esa bobina, las n espiras. El flujo magnético que atraviesa una por el número de vueltas es el flujo magnético que atraviesa toda esa bobina. Y esto sabemos que es proporcional a la intensidad que circula por dicha bobina. Es decir, una constante de proporcionalidad, en este caso, L, por la intensidad que circula. El más menos de aquí, pues como siempre, va a depender de las referencias. Vale. A la constante de proporcionalidad, a la constante de proporcionalidad L, se le llama coeficiente de autoinducción de la bobina, y sus unidades son los enríos, cuyo símbolo es la H mayúscula. La representación de una bobina es la de este dibujo de aquí. Es decir, esta es una bobina, lo ha rollado, con sus dos terminales, el terminal 1 y el terminal 1', como buen tipo lo que es. Y así vamos a representar nosotros las bobinas en nuestros circuitos. Hemos dicho que lo siguiente que vamos a hacer es deducir las ecuaciones de definición. Hasta el momento, lo que he deducido no es una ecuación de definición, porque no relaciona tensiones e intensidades, es relacionado a flujos e intensidades. Esta era la expresión. Hemos dicho que el flujo magnético total en esta bobina, el flujo magnético total en esta bobina, era proporcional a la intensidad que circulaba por esta bobina. Para conseguir que esta expresión adopte una forma de ecuación de definición, es decir, que se establezca una relación entre la tensión y la intensidad en esa bobina, lo que vamos a hacer, como hacíamos en el caso del condensador, es derivar con respecto del tiempo ambos términos o ambos miembros de esta expresión. n es una constante, deriva del flujo con respecto del tiempo, será igual, l es otra constante, deriva de la intensidad con respecto del tiempo. Bien, para sacar de aquí una ecuación de definición, me voy a fijar en este primer término de aquí. Y voy a recordar la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday dice que si una espira se ve atravesada por un flujo magnético variable, en esa espira se va a inducir una tensión. Repito, si tenemos una espira en el seno de un campo magnético variable, en bordes de esa espira se induce una tensión. Y la tensión que se induce es proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético. La tensión inducida va a ser proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético. Es decir, que lo que dice la ley de inducción de Faraday es que la tensión que se induce en bordes de una bobina que está en el seno de un campo magnético variable es proporcional a la velocidad de variación del flujo. Esto es una velocidad de variación del flujo. O sea, que esto es lo que dice la ley de inducción de Faraday. Entonces, si identificamos, pues ven que esto de aquí, tenemos esto de aquí, es decir, que esto es la tensión que se induce en bordes de la bobina, o la tensión en bordes de la bobina. Entonces, nosotros podemos escribir que la tensión en bordes de la bobina será proporcional a la variación de la intensidad con respecto del tiempo. Y esto ya es una ecuación de definición, puesto que ya establece una relación entre tensión e intensidad. Ya me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad que circula por una bobina. Y para que sea una buena ecuación de definición, tal como hemos visto, pues tendremos que ponerle de un signo más menos, tendremos que ponerle un signo más menos, para tener en cuenta las posibles referencias que podemos tomar de tensión e intensidad en ese elemento. Entonces, una de las ecuaciones de definición de la bobina es que la tensión en bordes de la bobina será igual a el coeficiente de definición de la bobina por la derivada de la intensidad que circula por dicha bobina con respecto del tiempo. Y esta expresión nos va a permitir calcular la tensión en bordes de una bobina si conocemos la intensidad que circula por esa bobina. Si yo conozco la expresión de la intensidad que circula por una bobina, hallo su derivada con respecto del tiempo, multiplico por su coeficiente de autoinducción y ya tengo la tensión. Bien, la siguiente pregunta es, ¿y puedo hacer lo contrario? Es decir, ¿puedo hallar la intensidad si yo conozco la tensión? Bueno, por lo que hago es hallar la integral, resolver esta expresión de aquí y hallar la integral. Y digo que, en este caso, la intensidad que va a circular por una bobina será igual a más menos la integral entre un instante menos infinito y un instante genérico t de la tensión. Y esta integral aquí entre menos infinito y t, hago como en el caso del condensador, la divido en dos trozos. Una desde menos infinito hasta un instante inicial que voy a llamar t sub cero, y otra desde el instante inicial t sub cero hasta un instante genérico del intervalo que le voy a llamar t. Es decir, que esta integral de aquí la divido en dos partes. En esta de aquí y en esta de aquí. Y así, como hacía en el caso del condensador, sustituyo la variable de integración por tau para no confundir la variable de integración con el límite superior de integración. ¿Vale? Para no confundir la variable de integración con este límite de integración. Entonces, a esta expresión de aquí, a esta expresión de aquí, yo le voy a llamar la intensidad inicial de la bobina. A esta expresión de aquí, yo le llamo la intensidad inicial de la bobina. Entonces, le llamo la intensidad que circula por la bobina en el instante t igual a cero. Mejor dicho, en el instante t sub cero. La intensidad inicial que circula por la bobina. Más menos, que dependerá de las referencias. Uno partido por l. La integral entre el instante inicial del intervalo y un instante genérico del intervalo t de la tensión diferencial de t. Y aquí tengo la forma de hallar la intensidad que circula por una bobina si conozco la tensión en borros de esa bobina. Pues estas son las dos ecuaciones de definición de la bobina. Con su correspondiente más menos, que va a depender de las referencias. Ya saben, si las referencias coinciden sobre el elemento o el signo es positivo, si no coinciden, el signo es negativo. O sea que estas dos expresiones son las dos ecuaciones de definición de esa bobina. Bien, a partir de esta expresión, a partir de esta expresión, tal como ocurría en el caso del condensador, puedo sacar dos conclusiones. La primera, que la intensidad que circula por una bobina tiene que ser una función continua en el tiempo. Que la intensidad que circula por una bobina tiene que ser una intensidad continua en el tiempo, una función continua en el tiempo. Porque no existe la derivada en los puntos de discontinuidad. Y en el punto donde no existe la derivada significa que la tensión en ese punto se va a infinito. Y eso es físicamente imposible. Es decir, que la expresión o la forma o la gráfica de la intensidad que circula por una bobina necesariamente tiene que ser una función continua en el tiempo. No puede ser una función discontinua. Porque eso implicaría que habría puntos donde la tensión iría a infinito. Cosa que no es posible. Y la segunda cosa que puedo deducir es que si yo alimento una bobina con una intensidad constante en el tiempo, si yo alimento una bobina con una intensidad constante en el tiempo, la derivada de esa intensidad, al ser constante, va a ser igual a cero. Por lo tanto, la tensión en bronce de esa bobina siempre va a ser cero en todo T. Repito, si alimento una bobina con una intensidad constante, la derivada es cero y la tensión en bronce de esa bobina es igual a cero. O sea, eso es el caso de alimentar una bobina con una corriente continua. Si alimenta una bobina con una corriente continua, entonces la tensión en bornes de esa bobina siempre va a ser cero. Y el elemento que nunca tenía tensión entre sus bornes le llamábamos cortocircuito. Es decir, que una bobina en corriente continua y en régimen estacionario, repito, una bobina en corriente continua y en régimen estacionario, se comporta como un cortocircuito. Pero para que se comporte como un cortocircuito se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que esté alimentado esa bobina por corriente continua y la segunda es que esté en régimen estacionario, en régimen permanente. Bien. Entonces, a partir de ahora, si tenemos una bobina que está alimentada con una corriente continua, pues aplicaremos esta expresión. Bien. El siguiente elemento que va a formar parte de nuestros circuitos son las fuentes independientes de tensión. Fuentes independientes de tensión. Bien. ¿Qué es una fuente independiente de tensión? Es un elemento que establece entre sus terminales una tensión bien definida a lo largo del tiempo. O sea, es un elemento que entre sus terminales establece una tensión que yo conozco cuál es esa tensión a lo largo del tiempo. Y además, esa tensión que establece entre sus terminales es independiente del resto del circuito. por eso se llama fuente independiente de tensión. Es decir, quien establece la tensión en borro de ese elemento es la propia fuente y no depende de nadie más. O sea, ella sabe qué tensión va a establecer y la establece y no se preocupa de nada más. El símbolo de una fuente independiente de tensión es esta de aquí. El símbolo de una fuente independiente de tensión es esta de aquí. O sea, un círculo, fuente independiente, para nosotros va a ser un círculo y ponemos un más en uno de los dos terminales de la fuente. Es decir, esta fuente tiene dos terminales, el 1 y el 1' y el más lo ponemos aquí, al lado de la fuente, pero se refiere al terminal 1. Y es el terminal que en un determinado momento está a mayor tensión. Es el terminal que está a mayor tensión en un determinado momento. ¿Vale? Como hemos dicho que es una fuente independiente, lo único que hace la fuente es establecer la tensión entre sus terminales. Pero nada más. Entonces, la intensidad que circula por la fuente no depende de la propia fuente. Depende de los elementos que estén conectados a dicha fuente. Con lo cual, la ecuación de definición de una fuente de tensión no puede establecer una relación entre tensión e intensidad porque la intensidad no va a depender de la propia fuente, va a depender del resto del circuito. Por lo tanto, la ecuación de definición de una fuente de tensión es que la tensión entre sus terminales es más o menos la tensión que establece la fuente entre dichos terminales. O sea, que si tenemos una fuente de tensión de 5 voltios, lo que hace esta fuente es establecer que entre este punto y este punto hay 5 voltios. Se ponga como se ponga quien se ponga. O sea, eso hace una fuente de tensión, establecer una tensión entre sus terminales bien conocida en el tiempo que coincide con el valor de esa fuente de tensión. Y si esta fuente de tensión es una fuente de tensión de elevado a T, pues aquí entre este punto y este punto lo quiera quien lo quiera hay una tensión E elevado a T. O sea, una fuente de tensión siempre fija la tensión entre sus terminales. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues esta es la ecuación de definición. Insisto, aquí no es posible establecer una relación entre tensión y intensidad porque no existe esa relación entre tensión y intensidad. ¿Vale? Bien. Hemos dicho que es una fuente independiente porque no dependía de nada más del circuito. Pues fíjense este ejemplo. Yo aquí tengo una fuente independiente de tensión de 4 voltios. ¿Vale? Y a esta fuente independiente de tensión le conectó una resistencia de 2 ohmios. O a la misma fuente independiente de tensión de 4 voltios le conectó una resistencia de 4 ohmios. ¿Vale? Bueno, por lo que hace esta fuente de tensión es establecer que entre este punto y este punto independientemente de lo que haya a la derecha haya 4 voltios. O sea que U sub 1 son 4 voltios porque lo dice la fuente y U sub 2 son 4 voltios porque lo dice la fuente. Y da lo mismo que aquí haya una resistencia de 2 ohmios o aquí haya una resistencia de 4 ohmios. La tensión que hay entre el punto 1 y 1' es la que establece la fuente que son 4 voltios. O sea que la tensión que aparece en borros de la fuente es independiente del resto del circuito. Si esta fuente dice que aquí aparecen 4 voltios pues aquí aparecen 4 voltios. Si esta fuente dice que aquí aparecen 4 voltios aquí aparecen 4 voltios. Hay una resistencia de 2 ohmios o hay una resistencia de 4 ohmios. Y el resto del circuito se acopla a eso. Es decir, en este caso si tenemos aquí una resistencia de 2 ohmios como aquí tiene que haber 4 voltios y en la resistencia se tiene que cumplir la ley de Ohm pues entonces la intensidad que circulará por el circuito será los 4 voltios partido por los 2 ohmios es encarnar el resto del X y es de establecer la relación que es necesaria para que se cumpla todo lo que conocemos hasta ahora. Y en este caso la tensión que aparece aquí será la que fija la fuente es decir, 4 voltios también. Y entonces en este caso pues los 4 voltios partido por los 4 ohmios resulta que por aquí circulará un amperio. Pues vale, circula un amperio. Pero quien establece la tensión aquí es la fuente y establece 4 voltios independientemente de lo que conectemos a esa fuente. Por eso se llama independiente porque solo depende de ella, no depende de nadie más. Bien, el siguiente elemento que vamos a considerar es la fuente independiente de intensidad. ¿Qué es una fuente de intensidad? Es un elemento de circuito que suministra una intensidad bien conocida en el tiempo. Es decir, una fuente de intensidad fija la intensidad que va a circular por la rama en la que se encuentra dicha fuente. Es decir, si yo aquí tengo una fuente de intensidad que se representa con un círculo y una flecha adentro, la flecha indica el sentido de la intensidad que suministra dicha fuente, entonces ya sé que si esta es una fuente de intensidad de valor y sub g, por aquí necesariamente por la rama donde está la fuente ha de circular y sub g. Es decir, que esta intensidad tiene que ser la que suministra la fuente. Una fuente de tensión fija la tensión entre sus terminales, una fuente de intensidad fija la intensidad que circula por la rama donde está la fuente. Y además, esta intensidad es independiente del resto del circuito, es decir, la fuente fija la intensidad que ya quiere y el resto del circuito se acopla a eso. Pero la intensidad solo depende de la propia fuente, por eso es independiente. Con lo cual, la ecuación de definición para establecer la ecuación de definición de este elemento no es posible establecer una relación entre tensión e intensidad porque he dicho que la intensidad la fija la fuente y la tensión la fija el resto del circuito. En este caso, lo único que puedo decir es que la intensidad que circula por esta rama es la intensidad que fija la propia fuente. Es más menos por depender de la referencia que yo ponga a esta intensidad, lógicamente. Bien, para ver que es independiente del resto del circuito hago un poco lo que hacía con las fuentes de tensión. Es decir, yo a la fuente de intensidad de esta de aquí de 2 amperios le conecto una resistencia de 2 ohmios o bien a esta misma fuente de intensidad de 2 amperios le conecto una resistencia de 4 ohmios. ¿Cómo se comporta en un caso la fuente? ¿Cómo se comporta en otro caso la fuente? Bueno, por la fuente se comportan los dos casos de la misma manera. Es decir, la fuente dice que por aquí circulan 2 amperios. Se ponga quien se ponga como se ponga. Y por aquí circulan 2 amperios. Se ponga quien se ponga como se ponga. Es decir, porque tengo una fuente de 2 amperios y la intensidad que circula por la rama donde se encuentra la fuente es la que dice la fuente. Entonces, si aquí hay una fuente de 2 amperios por aquí circulan 2 amperios. Si aquí hay una fuente aquí será la intensidad que circula por la resistencia por la resistencia. Es decir, 2 por 2, 4 voltios. Y en este caso también se tendrá que cumplir la ley de ohm. Pero en este caso resulta que esta resistencia vale 4 ohmios con lo cual la caída de tensión aquí será los 2 amperios de la fuente por los 4 ohmios de la resistencia 8 voltios. Es decir, que lo único que puedo decir es que la intensidad que circulan los dos casos al tratarse de la misma fuente es 2 amperios pero el resto de cosas que ocurren las fija el circuito. Es una fuente independiente porque su valor es independiente de lo que pase en el circuito. O sea, la fuente fija 2 amperios y fija 2 amperios pase lo que quiera. Bien. De las fuentes podemos fijarnos en dos casos particulares también como hacíamos en el caso de las resistencias. El primer caso es aquel en que la fuente de tensión tiene valor cero. La fuente de tensión tiene valor cero. Es decir, una fuente de tensión de valor cero es un elemento que fija que entre sus terminales siempre hay cero voltios. Y el elemento en el que nunca hay tensión entre sus terminales le llamamos cortocircuito. Así que una fuente de tensión cero es un cortocircuito. Dicho de otra manera los cortocircuitos los podemos ver de dos formas. O bien es una resistencia de valor cero que también era un cortocircuito o bien es una fuente de tensión de valor cero. En los dos casos estamos ante un cortocircuito. Vale. El segundo caso en particular es una fuente de intensidad de valor cero. Una fuente de intensidad de valor cero. Y el elemento por el que nunca circulaba intensidad el elemento por el que nunca circulaba intensidad le llamamos circuito abierto. Es decir, que una fuente de intensidad de valor cero es un circuito abierto. O sea, que un circuito abierto lo podemos ver de dos formas. Como un elemento como una resistencia de valor infinito como una resistencia de valor infinito o bien como una fuente de intensidad de valor cero. De las dos formas es posible hallar o ver la expresión del circuito abierto. Ahora vamos a fijarnos en una cosa que llamamos fuentes de pendientes. Así como una fuente de tensión sí que existe y está muy clara y se ven muchas a lo largo de nuestra vida diaria fuentes de intensidad es más raro de ver. Una fuente de tensión por todos conocidos es una pila de 1,5 voltios que alimenta nuestros equipos electrónicos por ejemplo es una fuente de tensión tenemos una fuente de tensión de 1,5 y mientras la pila esté buena y tal pues tenemos ahí que esa fuente de tensión fija entre sus terminales una tensión de 1,5 voltios constante además porque es contigo o el enchufe de la pared es un enchufe de 230 voltios y además tiene forma sinusoidal bueno pues ya sabemos que ahí lo que tenemos entre los dos terminales del enchufe de la pared tenemos una tensión bien conocida a lo largo del tiempo que es una tensión con forma sinusoidal pues de valor 230 voltios bien eso es una fuente de tensión las fuentes de intensidad son más complicadas de ver de hecho en la vida diaria no es fácil ver una fuente de intensidad ahora con esto del desarrollo de los leds pues sí que hemos accedido más habitualmente a fuentes de intensidad pero aún así cuesta reconocerlas una fuente de intensidad por ejemplo es los elementos que alimentan a los leds los leds se alimentan a intensidad constante y entonces se alimentan con fuentes de intensidad entonces el circuito que alimenta a un diodo led pues en general las lámparas leds los circuitos que alimentan las lámparas leds son fuentes de intensidad pero bueno insisto tampoco es de uso o tampoco es de visión así muy común o sea que la fuente de intensidad por ejemplo la fuente de intensidad es complicado en el laboratorio vamos a ver una es decir en el laboratorio veremos una fuente que la dejaremos que actúe como fuente de tensión o la dejaremos que actúe como fuente de intensidad ya veremos como lo hacemos pero verán una fuente que puede actuar de ambas formas si bien las fuentes ideales sí que existen aunque digo que las de intensidad no son fáciles de ver sí que existen ahora vamos a ver otros elementos que no existen en la realidad que son las fuentes dependientes estos elementos no existen en la realidad vienen muy bien para modelar el comportamiento de determinados elementos de los circuitos pero no existen en la realidad es decir las fuentes dependientes por ejemplo se utilizan para modelar el comportamiento de un transistor ese componente electrónico que se llama transistor entonces cuando modelamos cuando escribimos el circuito equivalente de un transistor nos viene muy bien que exista una cosa que llamamos fuente dependiente pero que ya les digo que en la realidad no existen sirven para modelar otros elementos de circuitos ¿qué es una fuente dependiente? bueno pues en primer lugar una fuente dependiente puede ser una fuente de tensión o una fuente de intensidad puede ser una fuente de tensión o una fuente de intensidad y en segundo lugar pues puede ser que la fuente dependiente dependa de una tensión o dependa de una intensidad y ahí tenemos los cuatro casos posibles que les he comentado así los digo con detalle bueno las fuentes independientes nosotros les poníamos un círculo tanto a la fuente de tensión como a la fuente de intensidad nosotros las representamos con un círculo para distinguir de las fuentes dependientes a las fuentes dependientes las vamos a simbolizar con un rombo y así distinguimos a simple vista muy fácil cuáles son las fuentes dependientes y cuáles son las fuentes independientes si vemos un círculo ya sabemos que es fuente independiente si vemos un rombo ya sabemos que es fuente dependiente entonces aquí tenemos una fuente dependiente porque es un rombo aquí tenemos una fuente dependiente es un rombo lo mismo aquí y lo mismo aquí vale a las fuentes de tensión dentro del rombo les vamos a poner más menos parecido al más que les poníamos a las fuentes independientes pero aquí lo vamos a meter antes a esa la poníamos fuera del círculo aquí lo vamos a meter dentro del rombo y todo le ponemos un más y un menos osea que esto es una fuente de tensión porque tiene más menos y dependiente porque tiene un rombo es una fuente de tensión dependiente esto es una fuente de tensión dependiente esto es una fuente de intensidad porque fíjense dentro del rombo aparece la flecha del valor de la contentidad así que esto va a ser una fuente de intensidad dependiente y esto también tenemos una fecha fuente de intensidad y un rombo dependiente esta es una fuente de intensidad dependiente ya lo hemos dicho las fuentes dependientes pueden depender de una tensión o de una intensidad entonces yo meto la mano dentro de la caja de este circuito eléctrico y saco dos terminales y veo la tensión que aparece entre esos dos puntos y entonces esta fuente va a depender del valor de esta tensión si esta fuente depende del valor de esta tensión, aquí tengo una fuente de tensión que depende de la tensión es decir, el valor de esta fuente será alfa veces la tensión que aparece entre estos dos terminales si aquí aparecen 5 voltios y esto es dos veces por la tensión resulta que si aquí hay 5 voltios esta fuente valdrá 2 por 5, 10 voltios y si aquí hay 15 voltios pues esta fuente valdrá 2 por 15, 30 voltios es decir, el valor de esta fuente de tensión dependerá del valor de esta tensión que hay aquí eso es una fuente dependiente ahora el valor de la fuente ya depende de lo que ocurra en otra parte del circuito ¿vale? aquí tengo una fuente de tensión pero que esta va a depender de la intensidad fíjense, meto la mano en la caja del circuito y saco un conductor y me fijo en la intensidad que circula por el conductor y digo, esta fuente vale beta a veces la intensidad que circule por esta rama si beta es igual a 5 y por aquí circula 1 amperio pues esta fuente valdrá 5 por 1, 5 voltios y si beta es igual a 5 y por aquí circulan 5 amperios pues resulta que esta fuente valdrá 5 por 5, 25 voltios o sea, el valor de esta fuente será beta a veces la intensidad que circule por esta rama entonces tengo que saber qué intensidad circula por esta rama para poder determinar cuál es la tensión de esa fuente esta es una fuente de intensidad esta es una fuente de intensidad que depende de la tensión o sea que esta fuente de intensidad será gamma a veces la tensión que aparece aquí entre estos dos puntos de este circuito para saber cuál es el valor de esta fuente tengo que determinar esta tensión después la multiplico por gamma y ya sé la tensión la intensidad mejor dicho de la fuente ¿vale? y esta es una fuente de intensidad dependiente de la intensidad o sea que el valor de esa fuente de intensidad es delta a veces la intensidad que circula por aquí si yo soy capaz de determinar esta intensidad pues multiplico por delta y ya tengo la intensidad de la fuente ¿vale? para que esto sea coherente es decir para que esto sea una fuente de tensión unos de voltios y dependa de la tensión pues el parámetro orfa es adimensional para que aquí esta fuente nos dé voltios en función de los amperios que circulan por aquí necesitamos que esta beta tenga comunidades ohmios ¿vale? ohmios por amperios serán voltios ¿vale? para que esto también sea coherente es decir esta intensidad dependa de una tensión esto ha de tener dimensiones de conductancia siemens para que tenga amperios a partir de voltios esto tiene que ser siemens y para que tenga amperios a partir de amperios pues esto esta unidad de delta tiene que ser adimensional o sea que cuando vean en un circuito una fuente dependiente y vean que beta es igual a 3 ohmios es que hay parámetros que son adimensionales y otros no o sea no sabemos quién que la razón es esa en cualquier caso repito las fuentes dependientes son fuentes cuya tensión o cuya intensidad depende de lo que ocurre en otra parte del circuito y tengo que saber qué ocurre en esa parte del circuito para poder multiplicando por alfa beta gamma o delta determinar el valor de la fuente ya veremos cómo se trabaja con ellas que al final se trabaja como con el resto de las fuentes su única característica es que ya no dependen de ellas solas sino que dependen de lo que ocurre en otra parte del circuito y como os decía decirles enseñarles aquí traerles y decirles mire esta es una fuente dependiente no no es posible digamos que son inventos que vienen muy bien para modelar el comportamiento de determinados circuitos pero que no existen en la realidad es imposible o sea no hay un elemento físico decir mire aquí tiene una fuente dependiente de tensión no aquí tiene una fuente dependiente de intensidad no existe o sea que son inventos para modelar el comportamiento de circuitos bien pues aquí dejamos la segunda parte o sea que cohesive deal ��라고요 o sea que o sea que que lo概 la manera